¡Gracias por ver el video! El domingo anterior sumando esa clasificación para esta fase de ascenso y ahora con esta victoria en la prórroga 2 a 4 sobre la Unión Deportiva Las Palmas C en las finales. Muchas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que contento, es verdad que se dio de una manera inesperada porque nadie nos metía en el bombo y la verdad que las posibilidades eran pequeñas. Pero nosotros, como digo, una vez nos salvamos, no dejamos de creer en nuestras posibilidades y los puntos se dieron y ahora una vez más aquí tenemos que ser conscientes de que estos seis partidos de seis ganados, algunos lo pueden llegar a la suerte o a lo que quieran, pero es el trabajo que venimos haciendo durante toda la temporada. Ahora estamos creyendo más que nunca y ahí se vio, el equipo acabó agotado físicamente, pero sabiendo que íbamos a llevarnos el partido. Quiero aprovechar ahora para mandar mucho ánimo a mi compañero Peri que ya le diagnosticaron un poco la lesión. Sabemos que es una lesión de larga duración y tanto él como yo estuvimos en la época jodida del Villa, aquel año del coronavirus y el año pasado que sufrimos hasta el final. Y sé que esto es parte de él, aunque no pueda jugarlo y desde aquí le mando un fuerte abrazo. Bueno, en la final se verán con un equipo de tu isla, el club deportivo Tenerife B que hoy ha ganado a la Aruca. ¿Qué prevés para esa final? Pues, como bien dices, una final. Al final nosotros tenemos que ir a por el partido. Sabemos que al entrar como último clasificado a esta liguilla no nos vale en ningún caso el empate. Y esperamos un partido de mucha intensidad. Al final es un filial, están preparados para competir. Si le pones 180 minutos seguidos seguramente van a estar mejor físicamente que nosotros. Nosotros ya viste, hoy llegamos algo justo de fondo, pero los goles llegaron al final por ambición y por deseo de estar en esta final. Que creo que el equipo, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, nos lo merecemos. Sobre todo por cómo venimos trabajando durante la temporada. Y Chichi en la tercera división con 20 goles, pero ya has visto que tus compañeros saben marcar. Entre ellos, Almirche, que ha sido hoy el baluarte para esas dos goles de la remontada. Sí, la verdad que me alegro mucho por él porque viene de una lesión también larga. Lleva, me parece que son unas seis semanas fuera. Ya Almirche lo decía. Ahí vemos el caso en el fútbol profesional del Real Madrid que mete a Camavinga, a los no habituales y son capaces de darle una vuelta a una eliminatoria como con todo un Manchester City. Pues en este caso me alegro mucho por él, por ese caso que venía de no jugar, de una lesión de cuatro o seis semanas y creo que es alguien que se lo merece porque se despide por el club y se lo ha preparado para estar a tope para esta eliminación. Venga Santi, a celebrar lo que tus compañeros se están divirtiendo y tú te lo estás perdiendo. Muchas gracias, saludos.